Big Apple Omar, algo anda mal Preciso algo de la previa Remarija, tomo todo lo que venga No me importa una jet, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Es muy sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracho, las guachas van hasta el piso Yo estoy sin compromiso, y como siempre estoy activo Un alto que se me pega porque sabes que el perro se hace duro Sin disimulo, tirando los pasos prohibidos o seguros Acá que no baila que se quede viendo el bruno Y si no hay jugo, se toma apuro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La verdad bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La verdad bailo changuito, to, to, to bailado pegadito, todo 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 y digo wow no tiene sentido ¿que ha pasado? saqué un tema y estan todos desquICEao los chajos coronao y la miente es picao se anda diciendo el que manzana esta pegado y digo wow no tiene sentido ¿que ha pasado? saqué un tema y estan todos desquiceao los chajos coronao y la mientes picao se ando diciendo el que manzana esta pegado y tomamos del pico, pico, pico quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La beba y los changuitos, to, 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 bailando pegaditos, to, 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 to. Big up y digo, wow, no tiene sentido. ¡Qué pasa!